Ok, bueno, estamos con otro video más acá, ¿verdad?, con doña Vicenta, pues, realmente, pues, ya ven la situación, que no, su sueño de irse para los Estados Unidos, Estados Unidos, perdón, pues, ahí nomás se quedó en México. Sí. Pues, ya en el video anterior ustedes vieron cómo estuvo la situación y lo que ya contó, ah, místicamente estamos grabando este video porque está triste, ¿verdad?, doña Vicenta. Primero, por lo que no se pudo, y segundo, porque no ha podido, este, comunicarse con Juanito, porque, según Juanito, ¿verdad?, ¿cómo está ahí la cosa?, este... Sí, este, viene Vicente que esa vez que cuando se fue usted, ¿verdad?, nosotros llamamos a Juanito, este, la Gloria lo llamó y gracias a Dios que él contestó y le comentó, ya verdad, que mira, este, mi mamá se fue por ahí, le dijo, y dijo, este, Juanito, ¿a dónde?, le dice, se fue del otro lado, le dice, para los Estados, le dijo la Gloria, y vino Juanito, dijo, ay, no, ¿por qué se fue mi mamá?, mañana me voy, dijo, va Gloria, dijo de que se iba a venir, entonces la Gloria le dijo, mira, pues, si tú vas a venir, mi mamá ya no está aquí en la casa, le dijo ella, ah, dijo Juanito, así normal, ¿verdad?, no digamos que se asustó, se puso triste, no, es lo que dijo, dijo, ah, mi mamá también ya había, ya había dicho ya tiempos atrás de que se quería ir, ¿verdad?, y todo eso dijo Juanito, ajá, o sea que si hablaron con él, sí, ajá, hablamos, ya le comentó, ah, y él dijo, me voy a ir, porque él dijo que no le vas a ir, sí, así dijo, por eso, entonces la Gloria le dice, aunque vas a venir, mi mamá ya se fue, le dijo, ahorita Gloria está, pues, ahí viendo la muna, si puede contestar Juanito, que no contesta, bueno, lo que pasa es que no tengo teléfono para contactar con él, pues, y había que, me miran rato, así, sonriendo, pero ratos que, está triste, estoy triste por él, pues, mi patojo, es mi primer varón que tengo, pues, y ella lo que le dijo a su hermana, mira, pues, cuidar a los gemelos, le dijo a él, Sí, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, sí, qué salvo, además, y cómo está Juanito, ¿cómo está Juanito, en cuanto está Juanito, acá va, díganle agua, todo no está, y no lo hace, por favor, pasar Tenejo, no, es culpa, y no lo hace, por favor, pasármelo, Tenejo, a él, no está vaya está bien me hubiera pasado y ahorita como las tres son nada más le fueron a bañar ay Dios mire pues usted estando triste por él y a Vicente pero ese día él así dijo que usted ya tenía ratos ya diciendo que se quería ir lo que dijo, le dijo a la Vicente estaba triste pero Juanito como que no está triste y le dijo a la Gloria todo es bueno para él si a Vicente le hace falta o no le hace falta todo es bueno para él le dijo a la Gloria que cuidara a los gemelos y que se fuera con su abuela con los huarcas y ella no quiso, le dijo que no se iba a quedar aquí en la casa ajá pero mira pues no es doña Vicente entonces ya ve pues por lo menos contesta la señora pues pero ya ve que el tiempo que dijeron que se iba a quedar ya casi iba llegando ya tienen casi una semana creo yo de estar allá ajá yo le dije todavía venite papa como nos dijo pero como no quiso venir pues todavía le estuvo rogando yo digo yo hasta aquí él estaba metido no lo puede ver ni cómo está nada doña Vicente pero ya ve pues así se sentía la señora cuando se vino para acá la muchacha unos días sí hombre y entonces ahora le tocó doña Vicente así como la angustia que usted siente ahorita que no mira a su varón así ella también sintió la angustia que cuando la Malena vino a visitar aquí a Juanito Pé se sentía triste y todo ajá y pero él se le ha llamado y no le senta nada ve pues él también tiene que hacer lo posible verdad aunque sea un teléfono prestado pero debería de tratar de comunicarse con ellos el pastor me miren llorando y me di mamá no llores yo lloro por tu hermano Lio porque es el varón de la casa pues pero ya vio por donde usted que usted es de la casa pero la mera verdad es que ya viste lo que él decidió pues ninguno lo podía detener también porque él lo decidió y ahí sí que ninguno lo podía detener porque era con su gusto y con su planía que fue pero todavía no está en edad de tomar la decisión y Vicente ahí ya se hubiera parado y no te vas y te vas pero como decís Bob a él para él todo está bien es que lo que pasa es que mi hermano se mete él responde mal pues como que él no... rebelde más que todo no lo respeta a ella esa es la mera verdad que hay de él ajá porque yo me di cuenta ese día cuando estaba aquí alegrando y todo eso como lo trató ajá realmente allá bueno ahí ahí donde estaba ahorita pues ahí tal vez el suegro lo va a enseñar a trabajar o no sé verdad porque bueno estaba aquí pero iba a hacer unos días allá del otro ladito también donde trabajó también unos vivitas ajá él se iba a cortar zacate ajá él agarraba su macheta y decía mira lo vamos a pagar el día él se agarraba su macheta y iba a cortar zacate ajá él comiendo a cortar zacate ya puede cortar zacate pero mire puede aún saber ahí sí sabe verdad desde que cuando vino la malena pues no sé si ya era así o no sé verdad como dice mucho no vivimos aquí con la vicenda no miramos las cosas que pasan pero él cuando se estaba poniendo rebelde en la vicenda que pasó todo eso ya era antes así o cuando vino ya la malena cambió era así era así y lo que pasa que digo yo que se fue allí una vez porque todas sus ropas se llevaron no dejaron ni una mudada y yo sin darme cuenta ese día pues no se dio cuenta pues se llevaron todas las ropas ni una mudada dejaron ni una blusa ni un pantalón dejó él todo se lo llevó y digo que no va a regresar ya vea si se sintió la señora cuando mandó a la patoja para todos los días oye está pasando pero todavía dejó cosas en su casa aquí no dejó nada Juanito se llevó todos los pantalones ellos dijeron 10 días a ver si será cierto nosotros no podemos decir si es cierto no porque dijeron que 10 días y mira ahorita pues que no está se fueron a bañar pues saber si Juanito también la extraña así como usted lo extraña a él no creo no sé si ay no porque mi vida estaba matando con la mamá a vivirla si Juanito si con vida que no le gustó y ahora si si porque si me extrañara diario a diario la llamara va mamá que no está o algo ahí va pero ese que no le llama como que significa que la mamá no vale nada para él eso no se hace con la mamá eso no se hace siempre uno respeta a la madre que tiene y solo una madre que tiene a mí no hay más ay no Vicenta no se vaya a poner así triste yo sé de que ay no cuesta eso verdad pero si no usted se va a enojar allá sabe que las enfermedad por cualquier cosa andan ahí pues si se nos enferma no como dice la canción la mamá de no como dice la canción no es igual que yo sin mayor un libro la madre es el más grande de todos los amores yo si tal vez me voy por ahí va yo voy a llamar a mi mamá yo lo primero estaba diciendo para que Juanito esté enamorado ahorita usted no es igual que un hermano o algo ahí va un amigo eso pasa aunque ya lo que es la madre o sea o sea es que es comida que no le gustaba no se la recibí no no lo recibí o sea era delicado era delicado no lo comí prefería él prefería aguantar hambre y no se lo comí y no tiene que ser así pues quien no le gustaba ponía legal con él creo que era marina si yo porque yo me daba cuenta que todo que él hacía es que no le extraño a la mamá si hombre es que su carácter tiene bien rebelde y a pesar de eso el señor Vicente lo extraña pues Porque su hijo, a pesar del carácter que tiene, dijo, ella sí lo quiere. Y ahorita ni me llaman, mamá. Pero ¿qué le hacemos a la vida si él le decidió? No, y la cuestión es que Inha Vicenta ha sufrido con él, pues desde pequeño, mayormente cuando se dejaron con vitaminas, pues Inha Vicenta luchó con él, todos sus hijos para saltarnos adelante. Pero la verdad es que él no se pone a pensar eso. Ajá, y esa es la cuestión también de que cuando están grandes, ya, no, a veces hay hijos que ya no ponen importancia a la mamá, pues, y eso no tiene que ser así porque Inha Vicenta ha sufrido con sus hijos bastante, ¿verdad? Y lo que está haciendo Juanito no es bueno. No, ahí está rechazando la mamá. Eso es lo malo que hay. Sí, mamá. Paga un patú de que no piensa. A mí no saben lo que causan en una madre, ¿verdad? Porque para una madre, uno, muchas, sea como sea, sos el número uno. Ah, sí. Sea rebelde, sea... No le podemos decir Juanito es así, pero para Inha Vicenta es su patojo más grande. Yo ya mismo lo acababa de decir. Yo puedo venir y decir que Juanito es irresponsable, Juanito es abusivo, Juanito es esto, Juanito es aquel. Pero muy dentro de eso, doña Vicenta no le gusta que yo diga eso. Porque para ella es su hijo, sea como sea, es su hijo y es bueno y es malo. No, no, yo diga a Vicenta. Entonces, eh... Si no se va a enfermar. Así me pongo a llorar, pero para todo. Y ellos se dan cuenta. Lo bueno de esto, doña Vicenta, es que usted sabe dónde está. Sabe por qué razón él se fue. Porque él quiere a la muchacha y la muchacha pues vino unos días aquí. Ahora le tocó a él. Él tiene que regresar, no sabe de dónde es. Uno con el tiempo va recapacitando, va aprendiendo. La vida es de eso. Entonces va a decir, ah... Porque estar aquí, estar allá hay mucha diferencia. Demasiada diferencia. Entonces, eh... Primero por el tema de que acá hay muchas cosas accesibles. Allá no. Allá es difícil. No es como que digas, voy a ir allá nueva, así, 10, 20 minutos. Allá no. Allá decir, voy a ir a tal lado. Estás hablando de una hora. No, y medio. Solo de nada. Entonces, pues, a... Él va a recapacitar, o los dos, o a ver qué es lo que pasa. Ya ven, pues, él pidió permiso con la patada para ir. Para que la patada viera aquí a visitarla. Bueno, dice, ahora él está allá. Una vez él, uno le decía así. Pero... Pero la patada le llamaba, la mamá lo llamaba. Y estaba un baile día, 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 día. Y yo que... Pero ni un día me llamó. Pero Juanito se fue sin teléfono. ¿Qué no lo dijo que yo ya no servía el teléfono? Si él tuviera su teléfono, bueno, yo diría, verdad, tan siquiera le llamaría o le enviara un mensaje tan siquiera a sus hermanos aquí. Pero como no tiene nada, pues, sabe, le da pena andar prestando ahí de la... de la mamá de la damalina. Sí, le va a dar pena. Ahí no hay nada que sienta. Bueno, vamos a ver si contesta más al ratito. Si contesta, pues, ahí vamos a escuchar qué es lo que dice. Juanito, vamos a esperar un rato, entonces. Juanito, vamos a esperar un rato, entonces.